...hacia adelante, que algún día llegarás, ve que lo que, oye, suéltame la vaina... Elvin Ra, ábreme el micrófono, que quiero expresando lo que siento en mi corazón, la verdadera realidad de todo lo que uno ha vivido, ve que lo que, Alex tiene tres, compositor de la calle. Elvin Ra, ábreme el micrófono, que lo que, oye, suéltame la vaina... Elvin Ra, ábreme el micrófono, que lo que, oye, suéltame la vaina... Elvin Ra, ábreme el micrófono, que lo que, oye, suéltame la vaina... Elvin Ra, ábreme el micrófono, que lo que, oye, suéltame la vaina... Elvin Ra, ábreme el micrófono, que lo que, oye, suéltame la vaina... Elvin Ra, ábreme el micrófono, que lo que, oye, suéltame la vaina... Elvin Ra, ábreme el micrófono, que lo que, oye, suéltame la vaina... Elvin no lea la vaina... Elvin Ra, ábreme el micrófono, que lo que, oye, suéltame la vaina... No mu R Bat, ábreme el micrófono, que lo que, oye, suéltame la vaina... Oye, sus. ¡Esto es el cajón!